Vengo de una familia, sobre todo como de una, digamos de una educación donde pues siempre digamos que está basada como en el amor y en la tolerancia y entender el mundo como lo que es y en realmente estar muy abiertos y como ser cultos con lo que pasa en la realidad. ¿A ti no te pasó el rechazo familiar? No, mira que tuve un proceso, fue un proceso muy bonito realmente y yo creo que muy natural para cualquier persona porque al principio era más el miedo de este mundo es difícil, qué va a decir la sociedad, más allá que realmente una cosa, una cuestión como de aceptación. No, como que eso se entendió en casi seis meses porque soy muy, muy cercano a mi familia, porque hablamos todas las noches, porque tenemos una comunicación directa y porque así es que uno crece. Creo que esto ha sido un proceso de crecimiento para todos, como que mis papás por más grandes que sean, están muy abiertos a seguir entendiendo y cada vez, cada día es como entender algo más y para mí también. ¿Y ahora vives con tu pareja en México? No vivo con mi pareja. Tengo pareja, es lo bueno, pero no vivo con mi pareja en México y no creo que esté ahorita preparado para vivir como ya directamente porque me gusta tener mi casa, mi espacio, más adelante de pronto.